¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel pasando la cumbrecita! ¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel pasando la cumbrecita! ¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel pasando la cumbrecita! ¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel! ¡Venimos de Breña Vanga! ¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel! ¡Venimos de Breña Vanga a cantar una berlina que llegó de Tijaraugel pasando la cumbrecita! ¡Venimos de Breña Vanga!